Música 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 ah 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡A mí a mí me quieres sin interés! ¡Si no hay tiempo, 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 no hay tiempo! ¡Mirándoles sus puntos sabrán que hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Krime, madre! ¡Oh, Dios mío! ¡El cielo lleva cariño sin tener Dios! ¡Oh! ¡Mirándoles susurritos y dominio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!